Música Pierde la vida el niño de dos años que fue atropellado en Palmar de Bravo doble homicidio en Puebla, Sierra Norte del Estado Encontronazo fatal dejó en muerto y 16 heridos en la Puebla Orizaba En información estatal, el gobernador Tony Gally preside la ceremonia conmemorativa del centenario de la constitución mexicana En información nacional, INAI ordena a Pemex información de acuerdo sobre servicio médico en Puebla Inicio de semana y comenzamos con lo mejor de la información hasta el momento Te invito para que entres a nuestro portal que es www.entiempocomunicaciones.com Y te entres de la información más importante a nivel local, estatal, nacional e internacional Mi nombre es Raúl Hernández Luna y a partir de este momento comenzamos con las noticias Te invito para que te quedes con nosotros Un trágico accidente acabó con la vida de un menor de apenas dos años de edad Todo eso en la población de Tehuitzo en Palmar de Bravo El conductor de inmediato se dio la jugada para poder presentar problemas legales Por lo que las autoridades siguen investigando este Un matrimonio fue asesinado, todo eso en la comunidad de Tlalhuapan Comento que estos fueron encontrados en una vereda y hasta el momento Se desconoce cómo sucedieron los hechos además del por qué les privaron de la vida Al lugar llegó la policía municipal así como la Fiscalía General del Estado Para poder resguardar el área y hacer el levantamiento de los cadáveres Para trasladarlos al semeo Una mujer muerta y 16 comerciantes seriamente lesionados Fue el saldo que arrojó un choque entre un autobús de turismo Que se dirigía al Tianguis de Tepeaca proveniente del Estado de Veracruz Que chocó contra un Torton cargado con 20 toneladas de mango Todo eso en el kilómetro 190 más 800 de la autopista Puebla-Orisa El gobernador del Estado de Puebla, Antonio Gali Fallat En compañía de su esposa Dineroa López de Gali Encabezó la ceremonia conmemorativa del Centenario de la Constitución Política De los Estados Unidos Mexicanos En la cual indicó que Puebla se mantiene una estabilidad política y social Además de respetar las libertades y el respeto de los ciudadanos Lo que ha permitido este cambio en el proceso La transmisión del poder ejecutivo El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Pidió a Pemex buscar y presentar todos los contratos Que suscribió a una operadora de hospitales Para poder brindar el servicio de salud Todo esto en el año 2014 al 1 de noviembre del 2016 Hasta acá la información más importante de este fin de semana Te invito para que entres a nuestro portal Que es www.entiempocomunicaciones.com Y te enteres de la información más importante En cuestión local, estatal, nacional e internacional Así mismo te invito para que escuches En Tiempo Radio y En Tiempo Televisión Mi nombre es Raúl Hernández Luna A nombre de todos los que hacemos en Tiempo Noticias Y en Tiempo Comunicaciones Agradecemos tu puntual asistencia Nos vemos el día de mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!